Hace 214 años, nuestras tierras eran una colonia, o sea, que nuestra patria no era libre, y no gobernaba un español, al que llamaban Virrey, porque lo hacía en el nombre del rey hispano, de que cumplía a verles. En la época de la colonia, las personas eran muy distintas a nosotros, se vestían de otra forma, tenían otras costumbres, y se divertían con otros juegos. Y siquiera la escuela era igual, porque no todos podíamos educarse, solo los varones, pero lo que sí nos parecemos, era el deseo de ser ciudadanos libres y de vivir en paz, cosa que hoy disfrutamos gracias a la decisión de esas personas que vivieron en la época colonial, que lucharon por ser libres y no depender más del rey hispano. Por fin, después de muchas reuniones de los vecinos y de muchos protestos, hizo justicia y la patria por los abrigues. El segundo habitante de esta tierra se hizo ganar el 25 de mayo de 1810. Los vecinos habitaron una ley de la transidad y la libertad, y se dejaron frente a camino de la formación del primer gobierno patria, al que llamaría la primera junta del gobierno. Los primeros pasos se habían sido dados. El pueblo había logrado ser libres, pero mucho más quedaba, y todavía hay que dar por hacer. En este encuentro real en esta comunidad educativa, le ofrecemos a que yo, antes de mayo, nuestro compromiso de trabajar y estudiar con mucho esfuerzo para seguir viviendo libres y en paz en nuestras queridas repúblicas argentinas. En este encuentro de mayo de 1810, fuimos libres y soberanos, expulsamos a 1910. Y todo el pueblo mito, reunido, ya somos libres a festejar. No nos gobiernan más los españoles. ¡Viva la patria y la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Presentamos a Salita de 4 años. ¡Viva! ¡Viva! Una vendedora de empanadas y una atero. ¡Aplausos para los familiares! Ahora pasan el vendedor de velas y la vendedora de empanadas. ¡Viva! 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 Una dama y un caballero. El caballero va con la galera en la mano, fíjense. ¡Aplausos fuertes para ellos! También en esa época existían las lavanderas y el vendedor de velas. Una vendedora de pastelitos y un vendedor de velas. ¡Aplausos! Una vendedora de empanadas, una dama antigua y un aguatero. ¡Aplausos! 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 Tenemos a otra lavanderas y un moedador de velas. ¡Aplausos! 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 de pastelitos y ahora van a pasar la gente noble de esa época un caballero y una dama mira la elegancia de estos personajes y ahora pasa otro aguatero y una lavandera una bailadora de pastelitos y un pendedor de velas aplauso para ellos que elegantes que están parecen de otra época y como el 25 de mayo era un día de gran fiesta los jardineritos ahora van a demostrarnos como bailan festejando ese día patrio chamangue del 25 de mayo por sala de 4 años y el 25 de mayo 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 ¡Gracias! 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 Nosotros somos testigos y lo sabemos muy bien. Por eso se nos contamos a si lo aprenden también. El nombre del rey de España nos gobernaba un virrey, pero del pueblo criollo muy poco a él le importaba. Pero un día allí en España la situación se agravó. Cayó preso el rey Fernando en manos de la puerta. Entonces escuchamos esta excelente ocasión y pedimos a Silmero hacer una votación. Se llamó con el de Alberto para poder decidir si el virrey le dio a qué darse o se tendría que ir. Fuimos muchos los vecinos que queríamos votar y ganó por mayoría que debería renunciar. Se entregó el nombre Covindo en forma provisional, pero se le dio a Silmero el cargo presidencial. La gente muy enojada, su renuncia exigió y el otro día en Carlito la primera junta anunció. Eran todos grandes patriotas los que la Junta Integrada y el pueblo de la plaza muy feliz lo festejaba. El primer gobierno patrio finalmente había llegado. Era un pueblo libre como habíamos soñado. El primer gobierno patrio. Damas y caballeros, no fue sencillo conseguir la libertad. Por eso, cuídense mucho, defiéndanla de verdad. El primer gobierno patrio. El primer gobierno patrio. Balanciones, rodillas, piso. La Aula. Arribamos un puertecito Arribamos un puertecito Arribamos un puertecito Arribamos un puertecito Y el último viernes perité Arribado y el último viernes Arribamos un puertecito ¡Gracias! ¡Gracias!